Muy buenas gente, aquí en un nuevo video y estamos en la Cops 3 en QuizCop con un compañero y este video es de prueba porque me va a estar dando lag, ya Voy a una raya, dos No, no Maldito internet, basura Ahí voy a cuatro, ¿no? Voy a cuatro Uy, espera, relájese Vamos a una Ay, qué asco, güey ¿Por qué siempre cuando juego con usted me va mal? Uy, uy, uy No, así no puedo ni grabar No, parce, voy a desconectar todo lo que tenga en la mano Ay, ya Espérese que estoy muerto ¿Qué le ves? Espérese que voy a desconectar el internet, marica Ah, qué asco Ya, a ver si da A ver si el wifi no se cae Todas las muertes que usted me haya hecho ha sido de chepa Uy, 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 uy Eh, pero ¿por qué huye? LOL Eh, desapareció Ah, el humo Ah, qué pajar, yo veo Eso le pasa ¿Qué? El lag como que le ayuda, ¿no? No Ni para decir que me la hubiera pegado Eso What the fuck What the fuck No No, marica Ah, por cierto, este video es de prueba Espérese, déjeme hablar Este video es de prueba porque mi compañero y yo sufrimos de un ataque del play Resulta que estamos grabando un video Y se nos cortó PUSH Y se nos cortó La mitad de la grabación Entonces quedamos como que ¿Qué? A los dos Toma ya, por perro Hijo de perro Y se nos cortó la grabación Y esto es un video de prueba Y si nos sale bien a los dos, pues Ah, lo grabamos Uy Jake, algo que comentar del Battlefield 1 Mejor juego Mejor persona Ni siquiera Ni siquiera lo hemos jugado todavía Como para decir que sea el mejor juego Primero Más likes Que Infinity Eso sí es verdad Pero los Pero los likes no son los que cuentan Lo que cuenta es la jugabilidad Muy bien No, pero la verdad Todos queríamos un juego Revolucionario Antiguo Métase el humo Métase el humo Perro No, no No, no No, no 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 Para hacer el devoltar del mundo Sí, sí, sí Sí Su control ahí Super Freak Me convierto en Bestar Me pasa mucho Espera Sí, sí, sí Contra la Parenoc Por favor No Se lo juro que estoy Para que coma mierda Ay, no Uy El lag El lag El lag El lag revolucionario Dispare como tres veces seguidas ahí Ay, el lag Va como laggeado, ¿no? No Voy a atrever El húmito de mierda asqueroso ¿Sabes qué? Jódase Uy, uy, el lag El lag Jack, maldito lo oí Eh No, tú me la llamas Sí Atravesará la pared Atravesará la pared No No No, como que no Uy Pero, 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 pero Balayau Balayau Ay, me quedo un tiro No, 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 no Pero por qué balayau No, no, no No, y lo peor es que no puedo correr bien Toma, uy No sé ni cómo lo hice Ni pregunte Con el lag Yo soy el que tiene el lag salvador Se lo juro No soy como Negris Ay, muy bien Es que el lag mata a Erno Uy, ahí le di Pero si quiere ya muere No sé Eh, casi que no ¿A cuánto lo colocó? 30 Uy, se pasó Uy, como siempre Ya que el día hay que hacerlo un rato O y Ey, Jake Toma ya pa maldito profesor. ya quien no aguanta jajajaj es por mi bitch relax que? no 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 maldita basura No, él es que fue el crey que yo. No me erran, ¿no? No, pero... Ya. Se revol... Jake... Jake se revolucionó. Uy, que se cubre detrás de maniquí, maldito cobarde. No me huyas, perra. No, contra la... ¡Uy! Contra la pared. Eh, eh. No, no, no. No, no, no. Oye, yo tengo control, Scoop. Ajá. Yo también. ¿Sí? ¿Seguro? Uy. Venía. Salto y parale. Ya. Jake. ¡Uy! Asqueroso. No, me remontó. Qué asco. No, pero la verdad eso no era remontada. O sea, le digo por qué. Porque usted me mató dos veces cuando estaba parado. Te giran un patas. Ya no. Ya no. Cargando. No, pero dos rayas. Tres rayas. O sea... O sea... Yo no lo maté, pues. Ya, él tiene cuatro rayas. No me jodas. No me jodas. Usted es la... Usted es la idiota. Ya, ya. Espere. Espere ese cuadro del play. De pronto es por eso. Espere ese cuadro del play. Mantenimiento. Mantenimiento. Espere ese. Espere ese idiota. ¿Cuánto voy a? Dos. No. Tres, dos. Tres, dos. Una. No. La moví el play y ahora va peor. Madre. No. No. El lag, el lag. Entonces, ¿sabes por qué fue? Uy. Es que resulta que disparé y le pegó un puño. Toma. No. LOL. Puto suertudo de mierda. Si no, tírala. Uy, ya tengo que correr. Cuatro rayas. Háganmela, perro. Y... No, con eso no. Bien, se las está gastando todas. Mierda. No, como hace una mierda. Yo creo que me gana por eso, nada más. ¿Quién dijo? Mierda, te... Este bien golpeé. Eh, pero... Uy, casi que no. Ahora me falta remontar. No, el humo no. Jake, ¿dónde estás? Oye, espérenme, está llamando mi mamá. Ya vengo. No, pues sí. Señora. Perdida. Ya paga, también. Debe-a con mi papá. Yo no pago. ¿Ah? Yo no pago. No se lo juro Lo sabía, lo sabía, lo sabía No, no creía, no creía Lo sabía Sabía que la iba a hacer Espérese, me estoy limpiando la cara No, mi mamá, ya sabes que Yo le digo cinco minutos Luego pasan una hora o más Yo creo que esa baja no fue apropiada ¿Dónde estás? No sé Tengo un lag de la mierda Ven a comprobar dónde estoy Dios, el lag del mundo No es alto No, parce Se quedó quieto Se quedó estático el muñeco Lol Vi la baja Ey, uy, qué rata Seguro Ey, no, no, voy con la Voy con la Ey, que No se muere El lag El lag Había cambió Había cambió Al otro Ey, cuando tengas la magia del lag Serás rey Serás hijo mío ¿Por qué no te pegó una? ¡Pero mírate, hijo mío! ¡Ay, Dios! A mí me llamaron el Dios del Parkour por algo. ¡Pero mírate, hijo mío! ¡Ay! ¡Ay, me lo encurdeo! ¡Ahora me pasan tres pies, yo creo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, maldita rata, esperándome! A ver, Jake, ¿cómo le comento? ¡La última, 360! ¡La última, 360! ¡La última, 360! ¡La última, no es copia!